Tengo que pedir disculpas a como grabé el último episodio porque no se ve todo lo bien que puedo hacerlo Ya sé que no tengo el mejor equipo, pero creo que se va a ver mucho mejor grabándolo de esta forma Vamos a abrir el atajo que dejamos el otro día Hola, ¿qué tal? Soy Sogram637, estamos aquí de vuelta en Taichung Y vamos a continuar con la aventura Hemos dejado esto sin abrir el otro día, pero nos han puesto un ascensor un poco averiado quizá Vale, continuamos con el parkour por aquí, abrimos el atajo Y nos vamos por la torre que tenemos ahí al fondo, aunque igual es incluso interesante ir antes a la torre porque Me da... ¡Ay! Bueno, pues mira, esto es el destino Me da que vamos a entrar aquí para salir Me da a mí Hostia, una serpiente, vamos a tener cuidadito con ella En el capítulo anterior matamos a una, pero como no nos da nada Pues tampoco es plan de ir asesinando a bichos inocentes Esto va a estar cerrado Ah, pues no Una casita Pues igual es incurioso Igual es interesante abrir el atajo antes de nada Pero vamos a echar un ojo aquí dentro ¿Hola? ¿Hay alguien? Podría ser nuestra futura casa Vamos a ver esto que tenemos un poco de sed Pero voy a ir un poco con mi porra Antivioladores Hola, Olita Hostia Que sangría Aquí estuvo Damer, me han contado El de la serie esta, del asesino Bueno, mejor dejamos esto cerradito O abierto para que ventile, sería buena idea Ah, tenemos más pisos Esto da bastante grimita ¿Hola? No hay nadie El reporte de trabajo otra vez Hace 12 horas Después de recibir su autorización Me enfrenté a los trabajadores sospechosos De peronear la fuga Pero estos trabajadores que son como presidiarios o algo así, entiendo De confusión Debe haber sentido algo Porque, aprovechando el primer momento de confusión Agarró un juego de llaves y saltó por la ventana Lo perseguimos hacia el sur Pero no logramos atraparlo No podemos permitir que siga vivo He enviado al verdugo para que se encargue de él En cuanto a los otros trabajadores involucrados Haré que el hermano número 3 Se ocupe de sus cuerpos Mientras tanto, la puerta del toro permanecerá sellada Estoy seguro de que esto no afectará a la reeducación de los extranjeros Ah, perdieron a estos No me acuerdo donde los cogimos Así que Eh, no podemos pedir ayuda por aquí O sea, lo lógico sería pensar que podemos Utilizar este equipo para pedir socorro, ¿no? Lo chungo sería haber visto por la ventana y ver a gente viniendo Esta es la ventana que rompió, intuye Pues nada Eh, vamos a abrir el atajo Creo que no me dejó nada por ver aquí Y aquí tenemos una hoguera para guardar partida Así que chill Oh No podemos tocarlo Bien Eh, voy a ir a abrir el atajo que nos dejamos atrás Y vamos a ir a la playita que tenemos también aquí abajo Bueno, el orden de los factores no altera el producto Así que Esto es un puerto No creo que haya nada, la verdad Un poco de chatarra Y cuerda y tal Pero estoy lleno de cosas, no puedo coger nada Esto no tiene nada, ¿verdad? No Perfecto Efedra Voy a abrir esto, pero para tener el atajo disponible más que nada Aunque realmente da un poco igual Ostia, suena esto que se va a caer ya Vale Vale Antes me caí Voy a coger un poco más de carrerilla Perfecto A cuál llegaré No, ese no Ouch No voy a abrirlo Da igual Realmente Da un poco igual Porque podemos hacer el viaje rápido hasta aquí Pero la próxima vez que Que vengamos, subimos No me quiero matar Ahora mismo Intentando subir Vamos a continuar con la aventura Tendremos que ir a la puerta del toro esa, ¿no? Por cierto, seguimos sin zapatos Ah, ¿que están las llaves aquí dentro? Cruza la puerta ¿Me habré dejado las llaves dentro del edificio? Voy a volver a subir Nada Aquí no tiene pinta de estar Nada Yo creo Si están Deben estar arriba de todo ¿Y dónde? Que aquí en la mesa no estaban, ¿cierto? Igual tengo que salir por... Hacemos venenosos Vale, ya encontramos a pobre Ratchit Que estaba ahí muerto Y... Y unos cuantos más encontramos Pero aquí no están las llaves realmente Pues seguramente tengamos que escalar 100% Habrá que encontrarlas en otro sitio Voy a echar un vistazo más Por si acaso Pero por aquí no tiene pinta de haber nada Y huele muy mal Vale Vale Vámonos para atrás entonces Habrá que encontrar las llaves No hay nada más, ¿verdad? No me dejo nada Habrá que encontrar las llaves Pero en otro sitio Las llaves del toro Este bosquecito Parece muy chill Oh, una serpiente Vale ¿Cómo suena la serpiente? Vamos a salir por aquí entonces Vale Vale El salto primero es ahí Y el siguiente debe ser otra vez ahí, ¿no? Perfecto Y ahora A este Ahí no es todavía Tendría que ser a A este A este Y bueno, ya podemos subir Perfecto Ah, puedo mantener Romperlo con una palanca Ah, que fallo, tío Ah, vale Pero puedo subir más Bueno, no tengo palancas realmente Ay, no Me he roto No, no voy a poder subir Necesito una palanca Cien por dios Vaya, pero Bajamos otra vez Sin matarnos A poder ser Allí hay unos barriles rojos ¿Cómo cantan, no? ¿Y cómo hago para bajar sin matarme ahora? Vamos a salir Pues vaya Me quedé en la puerta Igual sí que están las llaves por aquí Si no, no lo diría No creo que dirija O sea, no tiene sentido que lo diga Si no están las llaves Porque ahí abajo no encontramos nada Por ahí llegamos Y volver hacia atrás Tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Es que no me ocurre otro sitio Donde pueda estar Que no sea ¿Esto se puede beber? No Voy a echar un vistazo más aquí dentro Pero Ya no se me ocurre dónde Había un botón Es verdad Que era para la perfección Vamos a usarla A ver No me encuentra nada Vale Vale, 100% en la casa No hay nada Y aquí tampoco, ¿no? Me he quedado muy atascado Me he quedado muy atascado Un toro Un toro Una pluma Espera un momento Vale, esto es un búho ¿Habrá alguna figura De un toro Aquí dentro? Estamos muy atascados Es que no me fío De que no haya nada Arriba de todo Igual me estoy dejando Algo en las notas Aquí está el toro Este Aquí está el toro Hay que encontrar las llaves De alguna forma Voy a encontrar un animal Que sea un toro Vamos a echarlo Un ojo por atrás No tenemos una palanca para abrir eso Por la playa no habrá nada Esto parece una cueva Este hueco la pared No Y por el otro lado Tampoco tiene pinta de haber nada Habrá que volver hacia atrás Y volver cuando encontremos las llaves De todos modos tenemos un viaje rápido Lo que me fastidia realmente Es no poder hacer una palanca Creo que voy a hacer un viaje rápido O vamos directamente por aquí Full gameplay Hacer un viaje rápido La torre de atrás No Vamos andando No No Vale Y ahora encontrar la puerta Que es la segunda parte entrante del asunto Por aquí Sí, efectivamente Vamos El día que encontremos una palanca Podremos volver, vale Más misiones Tenemos aquí una carretera enorme Esto es la puerta Pero es que estos mapas son un poco extraños Porque no me deja zoomearlos Allí tenemos una cosa muy curiosa Pero Creo que vamos a tener que ir a explorar Por otro lado Vamos a buscar más torrecillas Hay un perro ahí Hay que tener cuidado Y buscaron, no sé Algo de ropa O un calzado Que todavía no encontré nada Vamos a ver qué encontramos Entonces Vamos hacia aquella torre Ojo Otra cosita por aquí Pero aquí estuvieron los romanos Por aquí también Qué susto me dan los conejos Corren muy raro Están un poco bugs Ruinas del templo Oh Hay un perro Que podemos evadirlo bien Creo Una cabra blanca Ah, es una cabra también Lo otro ¿Qué es eso? ¡Hostia! Bro, no voy a poder matar a eso ¿Verdad? Hombre, me podría subir Bro, que es muy grande, tío No te rabies, eh Me pega un hachazo de esos Y me mata Me deja dormir Creo que voy a probar A hacerme una hoguera por aquí Vamos a craftearnos una hoguera Para hacer un checkpoint Y le he probado a pegar Con la navaja Hostia, casi me ve, tío Me he cagado por un momento Hay que decirlo Guardamos Creo Firmemente Que no tengo el equipamiento Adecuado para pegarme Con este tío A ver, por tener No tengo ni zapatos Venga Vamos a intentarlo No tengo ni zapatos No es tan buena idea Hostia Vale Creo que no era buena idea Podemos marcar En el mapa ¿Y esto? Este cuchillo mola más, ¿no? Podemos marcar en el mapa La zona esta de De las ruinas como Hostia Venga tú Como non grata Otro pozo ¿Esto se puede abrir? No creo Vale, es que vi unas casas curiosas Y unas cajas también Aquella casa ya la hemos visto No creo Vamos a ver las cajas ¿Qué es esto? Ah, sorprenderá a los pájaros Atraerá a los enemigos ¿Qué es ese ruido? Una serpiente Creo que no hay nadie O sea que Son como objetos y cuerdas solo Hostia que no hay nadie Cabrón Me cago en la puta Está nuestro amigo ¿Está nuestro amigo el de la hacha, tú? Ah, vale Estas casas no creo que las haya visto O son las del inicio Puede que sean las del inicio Pues vamos a lo del toro Vamos a ir a la cortina del toro Si esto es lo del principio Sí, efectivamente Vamos a ir hasta allí Igual nos da algo interesante esto Lo que pasa es que tiene Aquí sí que tiene pinta De haber alguien, ¿verdad? Buah, es que necesitamos ropa o algo Porque No tiene sentido De no tener ni zapatos todavía A ver, conejitos La atalaya Con un poco de suerte Esto está abandonado también Pero encontramos a otro muerto Ya verás ¿Puedo craftear algo con lo que tengo? Porque siempre estoy Encontrando nuevas Cositas Ah, con uno más de piel Lo que pasa es que No puedo tener uno más de piel Es una paradoja realmente Lleno Creación Lleno ¿Qué tengo de objetos? A ver ¿Cómo lo suelto esto? Mira, puede levitar No sé Ah, mira Esto resalta las cosas para escalar No vale para otra cosa Hostia Me he caído Perfecto Otra vez Y ahora por dentro No puedo coger nada Estoy lleno Vale, hay que tener cuidado Para bajar Porque nos vamos a matar Uff Oye, relájate No quiero hacerte daño Relájate 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 Amigo Ni siquiera sé quién eres Oh, toma la calma No sé quién eres ¿Chill? He sido Llega En la oscuridad Hace horas ¡Puede que me fuera de aquí, por favor! Necesito una clave para hacer eso Y no sé dónde está Vale, pero cálmate Habrá que encontrar una llave que es A ver quién tiene ¿Cómo acabaste aquí? ¿Cómo acabaste aquí? ¿Cómo llegaste a esta isla? ¿Cómo llegaste a esta isla? ¿Cómo llegaste a esta isla? Hemos escuchado sobre la isla ¿Sabes, esas legendas metropolitanas que ves en la web? Un foro declaró que en algún lugar cerca de la costa de Turquía había una de esas islas típicas olvidadas por Dios No conocidas de turistas y inaccesibles por términos normales No ferias No flujas No cuerpo que quería acercarlo Adverso Misterio Esos chicos que van a países diferentes para encontrar cosas nuevas Eh... inaccesible y sin embargo aquí estás Mis amigos y yo vinimos aquí en un cañón ¿Tú? Un mila turistas de Lira convirtió a un pescador de nos traer aquí Nos advirtieron contra nosotros proceder con nuestra expedición Pero... ¿Por qué no lo conseguimos? ¿Por qué no escuchamos a él? ¿Y sobre el resto? Buen momento para preguntarle el nombre Michael ¡Dios! Mi nombre es Michael Y... Yo no quiero morir aquí Vale Ok, Michael Soy Daphne También he sido suicida A ver, para sacarlo sin llave Relájate Volveré a por ti Lo prometo O trataré de sacarte Pero no puedo prometer nada A ver Relájate Volveré a por ti Pues... Lo vamos a dejar así Así se queda tranquilo Igual no es verdad Pero bueno Hay que encontrar la llave de esta mierda Quiero saber dónde está Perfecto Guardamos partidita Habría sido graciosísimo que volviera el... El... El de la llave ahora Estamos en la atalaya Es tan poco mal el mapa Eso sigo pensando Ok ¿A dónde podemos ir ahora? Vamos a echarle otro vistazo Ya que no podemos seguir por lo del toro Hay alguien No, no me merece la pena matarlo ¿Qué vamos a...? O sea, no vamos a conseguir nada La llave tiene que ser algo más Es un evento principal O sea... ¡Tía! El jabalí, chaval ¡Qué bicho! ¿Lo viste? Te pega eso Y te mata de una, ¿eh? Vale, ahí sí que estuvimos Y por aquí empieza el juego realmente Vamos a echar un vistazo ahí Esto lo habíamos visto en el inicio Estas jaulas ¿Cuánta gente hay ahí? Tengo que beber agua Creo que son dos Hay una daga en el suelo Vamos a distraer a uno Vamos a distraer a uno No puedo con ellos dos Van a correr bastante Van a ladroja los cabrones Hostia, cómo vienen, chaval Me han pegado una hostia Esto se merece una cervecita Volverán al puesto, ¿verdad? Ahí ya vamos No puedo pegarme con ellos ahora Es que es... Duro, ¿eh? El combate Es bastante duro Ok Creo que lo más inteligente Es seguir por donde estábamos Pero... Sin bajar Porque si no tenemos la llave No tengo ninguna forma De crear ropa, ¿real? Receta bloqueada Bueno, vamos a seguir buscando Mira otro jabalito Es que te pilla uno de esos, chaval Y te deja bobo Te empiezan a pegar con la porra Y cuidado, ¿eh? Que no paran los cabrones Otro jabalí No sé qué arma es mejor realmente Igual la porra es mejor para pegarnos Igual es más rápida Puede ser, puede ser Pero los tíos Pum, pum, pum Igual habría que bloquear más A ver si encontramos Vallas o algo para comer Desde esto tenemos las llaves totalmente Tiene que haber Alguna estructura por aquí cerca también A ver Continuamos por aquí arriba La parte de atrás del edificio Pero Igual tendríamos que cazar unos conejos Y en la próxima hoguera ya los cocinamos A ver Creo que estoy recuperado ya Viene aquí conejito Lo siento, bicho Hostia, pobre Eso es un zorro Totoro, yo lo siento mucho, ¿eh? Pero ¿Eres tú o soy yo? Aquí el veganismo Es muy difícil Ah, mira Esto es como una ruina también, ¿no? El pinar Cuidado con el jabalí, ¿eh? Vamos a hacerlo muy rápido Esto Se pone esta música de tensión Ya no sé por dónde me van a venir Las hostias Míralo Hay varias formas de subir Eso está bien Continuamos No sé si Nos está llevando a algún sitio Concreto esto Bueno, digo yo que sí, pero Esto Esta música no me gusta, tío Da muy mal rollito Vale Te pilla uno de esos Ahí abajo Y ya puedes correr Ok No No puedo ir por ahí ¿Cómo hago para subir ahora? Ah, por aquí Me gustaría curarme Pero claro No puedo hacer una hoguera Casera para cocinar ¡Ah! Me lo he hecho Ahí está el jabalí ¿Y ahora? Voy por esta Corajito Creo que daba igual Cual pillaba Las dos te llevan A un sitio parecido ¡Ostras! Cabrita Y Más parkour Vamos allá Bien Esto parece una serradera Más que Una ruina Esto no tiene pinta De poderse subir Por aquí ¿Verdad? Muchos cuervos Nos van a llevar la atención ¿No hay una hoguerita? Un atajo O algo Wow Es una serradera Abandonada Entiendo Ah, vale Se va por la izquierda ¿Eso es un lobo? Suena Suena lobo Que flipas Vamos allá Serpiente Cuidado Muchos cuervos Eso vale Es una cabra Es que me pillo un jabalín Me pillo una hostia Es que Las plantitas Lo que son vallas Y todo Te sube la vida Pero te la sube muy poco Y yo tengo ¿Cuánta carne? Un filet Ah, espera Esto lo puedo comer No, esto es crudo Nos venía muy bien Encontrar Una hoguera Para Opa Craftearnos Wow Que salto Pego Un poquito De carne Hay música Aquí arriba Está arriba Creo Creo que debería jugar Con cámara Porque esto es buenísimo Ahí está A ver Nos ponemos full ahora Debería haber cazado Más conejos Creo Perfecto Espero que no Que se complique Wow Va a ver Que baitearlo Creo Voy a cocinar esto Y vamos a Ver como esquivamos Al jabalí Espero que no se ponga Mala la carne Vamos allá Perfecto No baja Va a cargar Hostia si carga No Vaya fallo Me ha dado otra vez Perfecto Y ahora Ahí está Bueno Nos comemos la carne Que para eso la cocinamos Reponemos Podemos ir por dos lados Normalmente llevan al mismo sitio Así que está guay Que te den Varias opciones Wow Pero aquella mola más Creo Esto es el laberinto de nuevo Pero es como el laberinto que Está más arriba Subimos varios niveles Desde el anterior Eh un loco ¿Puedo subir aquí de nuevo? Si Hay alguien Pero no sé Dónde se metió Wow No creo que llegue Por aquí ¿Por aquí vinimos antes? Un lobo Cuidado Que donde hay un lobo Hay Hay dos No creo que esté solo Aparte un lobo te huele No me jodas Si 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 Que hay más de uno Aparte este Es como el alfa ¿No? Es Es chulo Ok Se fue a mimir Me alegro Hay que bajar Ahora No A vueltas ¿Qué es eso? Escuché como un rugido Por ahí abajo Estamos volviendo al salto De antes Efectivamente Buah Yo creo que se salta Y me la pego Mmm Es que no sé Cuanto sentido Tiene bajar Después de haber subido Tanto Otro lobo Ahí abajo Tiene bajar Y Y Y ¡Suscríbete! No sé si me ha escuchado al bajar. Está gruñendo como mucho. Hay muchos caminos y vericuetos, entonces es un poco raro esto. ¡Ouch! Un mapa amarillento. Un collar. Se fue la música chunga. Estoy perdido, perdido. Es una pasada. Aquí estoy. Creo que estoy en donde está el edificio grande. El más alto de todos, de hecho. Sé que no pudo ver. Debería seguir subiendo, creo. De hecho, ahí abajo... ¡Oh! Esto es lo que veíamos desde la otra colina. ¡Uy! Un serpente. Vamos a ver. Hay gente. Estoy casi seguro que hay arriba. Ah, no. Vale. Está más allá todavía. Es bastante más allá, de hecho. Así que vamos a bajar. ¿Por dónde? Buena pregunta. Por aquí no, de hecho. Puede ser por aquí, sí. Pero hay otro jabalí abajo, tío. Qué pasada. El pinar. Ah, ya estuvimos aquí, ¿cierto? Hay más lobos. No, no estuvimos aquí. Al menos en esta parte, no. De perros a lobos hay un saltito bastante grande. A ver, no es muy grande, pero... Ah, aquí ya sé. Ya sé dónde estamos, tío. Aquí sí que estuve. Ah, qué fallo, tío. Bajé mucho. Bajé bastante más de lo que quería. O por el lado contrario. Voy a sudar un poco. Voy a seguir corriendo. Ah, qué fallo, tío. Bajé mucho. ¿Cuánto correrá un lobo? ¿Cuánto correrá un lobo? Está sordo el cabrón, eh. Corre bastante, creo. Sí. Hostia. Cómo me la he jugado, eh. me la juego mucho a ver si no me mato no pero casi no va a ser por aquí o si estoy muy perdido vale, vamos a subir otra vez lo máximo que podamos estoy reventadico hemos cocinado algo, ¿verdad? no, nos lo comimos, es verdad oh, ¿esto es agua? que regalo, madre mía espera, que te amplía el mapa, bebé ah, no, te dice dónde está el manantial ¿por aquí se puede escalar? no creo joder, qué hostias me doy vale, estamos en el asarradero otra vez no, no vamos mal ah, pero hay una no aquí no era la hoguera la hoguera es justo arriba no, 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 no no, 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 no Es justo aquí arriba, la obra, si no me equivoco. Pero no tenemos conejo tampoco. Todo dramas. Aquí está la música. La música debe estar aquí arriba. O sea, tiene que haber algo por... Tiene que haber algo cien por cien. Voy a re-guardar. Aquí está el jabalí enfadado. Vamos a hacer el mismo recorrido que antes. Ya no nos lo conocemos. Vale. Y ahora en vez de ir por aquí enfrente... Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. ¡No! No le voy ni a saltar. Se ha saltado sola. Desgraciada. ¡Mierda! Bueno, no pasa nada. Deja, ¿eh? Ahí. ¿Cómo ha visto el cabrón? Ah, vale. Yo pensaba que podíamos subir por otra zona, pero... Creo que solamente se puede por ahí. Bueno, es haberlo. Vale. Vamos otra vez. Voy a ver una cosa por aquí. La radio, o sea, se tiene que poder ver. No, por aquí no. Por aquí vinimos la otra vez. Por ahí abajo tampoco es. Aquí es donde me líe antes. Hay que subir 100%. Creo que si salto desde aquí llego, ¿eh? Sí. Vamos allá. Vamos allá. ¡No! La madre que lo parió. El parkour a veces este va un poco mal, ¿eh? Número 3. Esta es la vencida. Han muerto tres chicas para conseguir esto. Tío, pero es que me da siempre. No sé cómo esquivarlo, te lo juro. Que no me ha quitado mucha vida. Gracias a Dios. Vale, vamos otra vez. ¿Me puedo fabricar algo? ¡Oh! ¡Oh, facherita, eh! A ver. Voy a ir más despacio. A ver. Llegarás ahora. Que como vayas moviéndote. O sea, la lías 100%. Salta de una. Si le das al de moverse hacia el lado. Ahora. Vale. Perfecto. Tiene que estar la música por aquí, ¿eh? ¡Hostia! Ah, mira. Una tienda de campaña. Una flecha. Ah, mira. Tiene la marca del toro en la espalda. Musicote, ¿eh? Perfecto. Guardamos. Esto puede ser bueno para nosotros que haya una flecha. Eso quiere decir que se puede hacer un arco. ¿Qué le pasó a este tío? Ah, es una camisa, joder. Mira, llega la Tralface, la otra. No hay nada más. No puedo llevar más objetos. No te preocupes. Nos lo comemos esto. Y nos llevamos la flecha. Y el tema es... Si hay una flecha... Tiene que haber un arco. Pero, ¿dónde? Vamos a seguir subiendo. Aunque mucho más no creo que se pueda. Por aquí saltamos nosotros. Perfecto. Aunque llevamos mucho de capítulo. Esto lo vamos a dejar para el próximo. Me da rabia no haber conseguido el arco. Ni nada parecido. No creo que podamos craftear nada. Una pena, la verdad. Pero... Vamos consiguiendo pistas de la... Secuela principal. Ah, mira. Espera. Sí que se puede subir por aquí. ¿Encontraremos el arco en este capítulo? Me da que no. Nos quedamos para el próximo, entonces. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Ha sido muy largo. Me he liado yo subiendo esta montaña. Pero como no hay un mapa claro en este juego realmente. O sea, te vas moviendo y no puedes mover esto tú. O al menos no sé hacerlo. Pues es un poco lioso. Nos vemos en el próximo capítulo con más. Espero que os haya gustado y... A vivir por ahí. No sé qué decir ya. Hasta la próxima. Tanto. 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 Gracias.